¡Viola Kids! ¡Oh, tonto! A escapar, a escapar, a escapar Salvos ya, salvos ya Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó This time we're gonna go a little faster! Are you ready? 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 A escapar, a escapar Salvos ya, salvos ya Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo Bingo I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo O-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo O-O, N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, N-G-O, 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 N-G-O y se llamaba Bingo Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las ruedas del autobús girando van sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las ruedas del autobús girando van sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Bling, 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 bling Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola La gente del autobús dice hola, hola, hola Por la ciudad Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me animas Me quitas la tristeza Nos reímos Sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando Juntas las mejores Nanas Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me ayudas A subir a un árbol Y me lees Las mejores historias Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también ¡ vår den Juni, juni, sea mamma! Juni, juni, sea mamma You can desenvolver Isle Johnny, Johnny, mi naná Comiendo azúcar, no naná Diciendo mentiras, no naná Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi naná Comiendo azúcar, no naná Diciendo mentiras, no naná Abre tu boca, ja, ja, ja Abre tu boca, ja, ja Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Mamá ¡Tiburón, papá! 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 ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Hermanita, hermanita! ¡Hermanita, hermanita! ¡Hermanita, mi mejor amiga! Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas ¡Hermanita, hermanita! ¡Hermanita, hermanita! ¡Hermanita, hermanita! ¡Hermanita, hermanita, hermanita! ¡Hermanita, hermanita! ¡Herman, mamá! ¡Herman, mamá! ¡Herman, mamá! Y eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío Con tu corazón de oro Y lees historias Con mucho amor Mami, mami Mami, mami Eres única Peinando mi cabello En un hermoso moño Me salvas del desastre Me compras un vestido Y una camiseta Junto con una falda Mami, mami Con tu super voz Nos cantas Para evitar el ruido Cantas En distintas lenguas Y cantando Por las noches Nos ayudas A dormir Mami Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Saltaremos Saltaremos Aprenderemos Lo más rápido Posible Cantaremos Hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Mami Mañana Mañana Habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Y tal vez Correremos bajo el sol Lo más rápido Lo más rápido Lo más rápido posible Cantaremos Hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Mañana Habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Y tal vez Y tal vez El pastelero El pastelero PASTLE äh Pastelero Via de Wast 省 meine Nun Beam Conoces tú El pastelero 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 Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Familia de dedos Papadero, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papi Papi, papi, nuestro guardián, siempre con nosotros, siempre con un plan, planifica el futuro, protege nuestras vidas, planea las mejores vacaciones para todos. Papi, papi, nuestro guardián, el cocina un montón, el mejor batido y un pastel fundido y cosas horneadas para todos. Papi, papi, nuestro guardián, nos enseña un montón, andar en bicicleta, volar una cometa, tiene cuentos para todos. Papi, papi, nuestro guardián, organiza un montón, un campamento, un lugar para dormir, y en la granja nos suele perseguir. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Papi, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mami, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Hermanito, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Hermanita, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Bebé, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Hermanito, ¿quieres jugar? Hermanito, hermanito, ¿eres mi pilar? Me proteges sin parar. Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido. Hermanito, hermanito, ¿eres mi pilar? Me proteges sin parar. Contigo, ando en bici, jugamos por la noche. Me compras todo lo que yo te pido. Hermanito, 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 eres mi pilar. Me proteges sin parar. Hermanito, 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 ¿eres mi pilar? Me protege sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti ¡Poli tenía una muñeca! ¡Poli tenía una muñeca enferma! Urgente, llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Poli tenía una muñeca enferma! Urgente, llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Siete días de la semana ¡Siete días de la mañana! Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta El todo lo ve Te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Diez autobuses Diez autobuses Cuatro autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Un autobus Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Canción del poema Lea un poema Antes de ir a la cama Para imaginármelo En mi mente Nunca me siento solo Cuando lo recuerdo Me ayuda a dormir Me ayuda a soñar Solía necesitar a alguien Que me lo leyera Prestaba atención Y me lo imaginaba El poema es mi amigo Me ayuda a aprender Me ayuda a dormir Cuando yo no sé Tengo muchos poemas En mi habitación Algunos con dibujos Que leo yo Hago los dibujos Hago los dibujos Me hacen compañía Hago nuevos amigos Importantes para mí Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Estaban en mi plato La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron Cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Estaban en mi plato La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron Tres manzanas Tres manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron Dos manzanas Dos manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron Una manzana Una manzana roja Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y no quedaron Ni una manzana Y no quedaron Ni una manzana Cinco bebés Cinco bebés Se van a la cama Uno tiene una manta De color rojo Cuatro bebés Se van a la cama Uno tiene un cojín Bajo la cabeza Tres bebés Tres bebés Se van a la cama Uno tiene sábanas Para la cama Dos bebés Se van a la cama Uno tenía hambre Comió algo de pan Un bebé Se va a la cama Qué sueño tengo Dijo el bebé Los semáforos Estos son los semáforos 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 Estos son los semáforos Aprenderemos Los semáforos Son de tres colores Tres colores Tres colores Los semáforos Son de tres colores Aprenderemos Cuando veas el color rojo, color rojo, color rojo Cuando veas el color rojo, debes parar Cuando veas amarillo, amarillo, amarillo Cuando veas amarillo, debes esperar Cuando veas el color verde, color verde, color verde Cuando veas el color verde, debes ir Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle, cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos, ¡somos felices! Si fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Francia o España, haría siempre llover Si fuera rey de Grecia, dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro Ojalá fuera un rey Ojalá fuera un rey de Japón, rey de Japón, haría todo lo que quiero Ojalá fuera un rey de Grecia, dibujaría una obra de arte Ojalá fuera un rey verdadero con un anillo de oro Ojalá fuera un rey de Grecia, dibujaría un rey de julio Ojalá fuera un rey, de Japón, haría todo lo que quiero Ojalá fuera un rey de su Cepilla tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Lava bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero, pastelero ¡Cinco patitos! Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, 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 cuac y solo a tres vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, 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 cuac y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a uno vio regresar Un patito salió a pasear por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y a sus patitos vio regresar Y a sus patitos vio regresar Jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con trabajo, un estante y una asada Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con una flor roja y energía solar Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con mucho cuidado y lluvia Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila ¡Hermanito! ¡Hermanito! Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Soy una tetera Pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Soy una tetera lista Si es verdad Déjame Mostrártelo Puedo cambiar mi asa Y mi boca Inclíname Y échame Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Canción de los dulces Llores Hola ¡Gracias! Tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres dulces, mi hermana no tiene dulce! ¡Te quedan tres dulces, mi hermana no tiene dulce! ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos 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 Y eso es lo que haremos Hei, hey, Ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa El papá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La mamá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa El hermano de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La pequeña María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene dos ojos Dos ojos Dos ojos Mi oso de peluche Tiene dos ojos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene una nariz Una nariz Una nariz Mi oso de peluche Tiene una nariz Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene dos orejas Dos orejas Dos orejas Dos orejas Mi oso de peluche Tiene dos orejas Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche Mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene dos orejas Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos piernas, dos piernas, dos piernas Mi oso de peluche tiene dos piernas, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene cuatro patas, cuatro patas, cuatro patas Mi oso de peluche tiene cuatro patas, amo a mi oso de peluche ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Este perrito Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró ¡Wii, wii, wii! Todo el día Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró ¡Wau, wau, wau! Todo el camino a casa Este perrito Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz El hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar tú que tocas Yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar tú que tocas Yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar tú que tocas Yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar tú que tocas Yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar tú que tocas Yo toco la trompeta Y sé tocar tú que tocas 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 Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, es de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, es de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero La habitación desordenada de Molly La pequeña Molly despertó feliz Un día soleado Fue a desayunar y luego saldrá a jugar Fue al armario para coger un vestido Pero su mamá Pero su mamá Vio el desorden de la habitación Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir y vas a recogerlo todo Molly hizo la cama y fue a por la escoba Ordenó las cosas y limpió la habitación Molly fue a por su mochila y buscó la pelota Buscó de arriba abajo pero no la encontró Miró y la vio en el bloque muy arriba Pero su mamá volvió y se quedó en shock Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir hasta que todo lo recojas Molly recogió y todo lo guardó Se despidió de su mamá y se fue a jugar ¿Cuántos dedos? Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Contemos todos juntos Contemos todos juntos uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuántos dedos en dos manos, cuantos dedos en dos manos, cuantos dedos en dos manos, contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Hermanito! Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me proteges sin parar Yo también estaré siempre para ti La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tire la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos, muy, muy lejos Bingo fue a recuperar Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí, allá, aquí, allá Busqué la pelota aquí, allá, pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste, solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Colores del arcoiris Colores del arcoiris Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos Oh, qué sueño tan colorido Deslizándose sobre oro Mientras brillos se despliegan La, 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 la Si el rojo fueran rosas apiladas en poesías Oh, qué sueño de buen olor Si el naranja fuera un sol en el cielo Hoy rayos de sol Y flores amarillas florecen después de lluvias La, 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 la Si el verde fuera la hierba de mi jardín Hoy un cielo azul brillante Si el índigo fuera un gran estanque Oh, qué hermosa vista De pie a la tierra con violetas en mi mano La, 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 la Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos Oh, qué sueño tan colorido Conoces tú el pastelero Pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jury Lane Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane Si conozco al pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jury Lane Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jury Lane Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé ¡Tiburón, papá! ¡Turú, turú, papá! ¡Tiburón, abuelo! ¡Turú, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Turú, abuelo! ¡A cazar! ¡Turú, turú, turú! ¡A escapar! ¡Turú, turú, turú! ¡Salvos ya! ¡Turú, turú, turú! ¡Se acabó! El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una vaca Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu 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 El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y a, oh Y en su granja tenía unas gallinas Y a, y a, oh Con un clip por aquí, con un clip por allá, por todas partes, clip, clip, clip El viejo McDonald tenía una granja! El viejo McDonald tenía una granja! Y en su granja tenía un gatito! Con un miau por aquí, con un miau por allá, por todas partes! Miau, miau, miau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh En su granja tenía un patito Ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor La pelota de bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tire la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta A la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Papi Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros Siempre con un plan Planifica el futuro Protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones Para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido Y un pastel fundido Y cosas horneadas Para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta Andar en bicicleta Volar una cometa Tiene cuentos Para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento Un lugar para dormir Y en la granja Nos suele perseguir Y en la granja Vuelo en el espacio Camino en la luna Y sabes que más hago Exploro Salvo Galaxias Eres astronauta Llevo uniforme Lucho contra crímenes Si sabes que más hago Salvo gente Eres policía Planto semillas, cuido de la tierra Y sabes qué más hago, cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos, rescato a todo el mundo Y sabes qué más hago, respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles y dulces tartas Y sabes qué más hago, hago donuts ¡Eres pastelero! Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Abre un libro pequeño niño Leeres una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño Leeres una maravillosa guía En un libro encontrarás Personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño niño Leeres una maravillosa guía Abre un libro y puedes ser Todo lo que quieras ser Puedes ser Puedes ser un rey O una reina Puedes ir a lugares Que nunca has visto En un libro Puedes volar Puedes ser una nube En el cielo Puedes tener alas O anillos mágicos Abre un libro pequeño niño INSI WINSI y aranía. Incy Wincy araña, tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol, se secó la lluvia, e Incy Wincy araña, otra vez subió. Incy Wincy araña, tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol, se secó la lluvia, e Incy Wincy araña, otra vez subió. Incy Wincy araña, tejió su tela araña, Vino la lluvia y se la llevó, salió el sol, se secó la lluvia, e Incy Wincy araña, otra vez subió. Incy Wincy araña, tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol, se secó la lluvia, e Incy Wincy araña, otra vez subió. La pelota de bingo ya no está. Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta, a la puerta A la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé, bebé, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Jardín lluvia, lluvia, vete ya Jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con trabajo, un estante y una asada Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde Lluvia, 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 vete ya Con una flor roja y energía solar Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con mucho cuidado y lluvia Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Lluvia, lluvia,ถ ours Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, listo Y semillas plantadas en fila La mortal f Analytics plantada, loja Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia Skywalker, lluvia, excepción Este perrito Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró Oui, oui, oui Todo el día Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró Wow, wow, wow Todo el camino a casa Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Turru, turru! Tiburón bebé ¡Turru, turru! Tiburón bebé ¡Turru, turru! ¡Bebé! Tiburón mamá ¡Turru, turru! tiburón, mamá, tiburón, mamá tiburón, papá, tiburón, papá, tiburón, abuela, tiburón, abuela A cazar de cazar A escapar de cazar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre, me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir ¡Despertar! Al despertar, lávate la cara Pa, la, 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 la Y también hay que ordenar Pa, la, 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 la No olvides hacer la cama Pa, la, 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 la Fa la 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 la. Vístete para la escuela. Fa la 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 la. Lleva siempre la cartera. Fa la 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 la. No olvides sonreír. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Serás mucho más feliz. Fa la 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 la. Saluda a tus amiguitos. Fa la 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 la. Sé sincero y sé tú mismo. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Sé amable con los demás. Fa la 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 la. En la escuela disfrutarás. Fa la 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 la. Aprender es tan genial. Fa la 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 la. Sé valiente y audaz. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Osito, osito, gírate. Osito, osito, toca el suelo. Osito, osito, salta alto. Osito, osito, toca el cielo. Osito, osito, agáchate. Osito, osito, toca un pie. Osito, osito, apaga la luz. Osito, osito, di buenas noches. Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Mamá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Abuela Tiburón, abuela, abuela A cazar, a cazar A escapar, a escapar 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 Se acabó A escapar, a escapar 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 A escapar, a escapar A escapar, a escapar, a escapar A escapar, a escapar A escapar A escapar, a escapar A escapar, a escapar A escapar A escapar, a escapar Baila conmigo A escapar Ap Gil Johnny A escapar, a escapar A escapar bien A escapar Baila conmigo ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura, manos en la cintura Baila conmigo, baila conmigo Gira y gira, gira y gira ¡Es un baile de cha-cha! Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies ¡Tap, tap, tap! Es un baile de vals Baila conmigo Baila conmigo Sacude tus hombros Sacude tus hombros Baila conmigo Baila conmigo ¡Pie derecho adelante! ¡Pie izquierdo atrás! ¡Es un baile de salsa! Date la vuelta Date la vuelta Baila conmigo Baila conmigo Mano derecha arriba Mano izquierda abajo ¡Es un baile de rumba! ¡Es un baile de rumba! Baila conmigo Manos en la cintura Manos en la cintura Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Gira y gira Gira y gira ¡Es un baile de chacha! ¡Es un baile de chacha! Golpea tus pies Golpea tus pies Baila conmigo Baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap ¡Es un baile de vals!